aquí les vengo grabando haciendo estoy trabajando hasta en la carretera para que sepan que si trabajo siempre también quiero agradecerles muchísimo por los 10 mil suscriptores creo que estamos bien está muy feliz por mí y él es el que me ha estado como organizando algo pero yo le dije que no quería nada que quería no más grabarles un vídeo agradeciéndoles y más que nada por todo por todo el apoyo ustedes son los que se merecen todo y no más creo que vamos a ir una cena para celebrar no sé si él y yo no más o también con amistades pero no sé eso ya lo vamos a planear mañana mañana que es sábado vamos a regresar a phoenix y vamos a ir a algún lugar así también para grabarles un poquito de eso y ahorita les vengo editando el vídeo de la semana que viene así que sí estoy muy muy emocionada y muchísimas gracias otra vez por todo el apoyo que me han ofrecido estamos muy felices muy contentos con todo lo que han hecho por mí y ahí si me escucho un poquito roncas porque me estoy enfermando así que ojalá y me alivie así que vamos a divertirnos no ahora vamos a agarrar el un taxi no sé dónde está está bonito aquí es donde se van a cazar es como un rancho y según esto según esto el tema como de vaqueros así teníamos que traer botas pero yo no quise ni mi esposo tampoco así que me vine en zapatillas sin botas no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.